Hola chicos, bueno, pues nada, hoy nos han traído la Disfrutabox que nos faltaba la tenemos por aquí y os voy a enseñar que es lo que nos ha traído este mes tengo que decir que la Disfrutabox de este mes, del mes de noviembre para mi ha sido un pelín más flojita que las anteriores bueno, para no variar, este mes en todas las cajitas me han traído la Cruzcampo Gran Reserva no sé ahí las tenemos, poco a poco se las va tomando mi marido no sé, me fastidia un poco que hayan productos en los que las cajas acaben por mandar en todas ese mismo producto es un poco coñazo, porque se supone que lo que te gusta de las cajas es la sorpresa entonces, eso me ha fastidiado un poco pero bueno, no pasa nada seguimos, a ver nos han traído miel miel de naranjo además no la típica miel de las normales me gusta por eso porque además, 100% española me encanta el botecito o sea, en el momento en el que este tarrito lo uses creo que es precioso porque lleva como en relieve unas abejitas ahí y bueno, es una maravilla y bueno, te pone que son apicultores desde 1920 que su miel es el resultado intacto del trabajo de las abejas cosechada por el apicultor según los métodos tradicionales que es dulce y afrutada me gusta porque la miel nosotros no es que la usemos muchísimo pero sí que es verdad que siempre tenemos un bote de miel que casi siempre le pido a mi padre que traiga del pueblo más que nada por sobre todo estas fechas que hace bastante fresquito ya empieza el frío muchas veces se te coge la garganta y un poquito de miel con la leche viene fenomenal además hace que esté buenísima así que lo vamos a guardar y en cuanto a eso pues lo probaremos a ver qué tal otra cosa que nos han traído es un brick de leche de Gervle que la verdad es que esta marca me encanta me parece muy muy buena de sésamo y con calcio dice que un vaso tiene el 38% de calcio diario recomendado la verdad es que yo las veces que he usado esta leche me parece que está muy muy buena de verdad confío muchísimo en la marca y me gusta me ha gustado mucho el producto otra cosa que han traído que yo llevaba tiempo diciendo ¡buah! quiero comprarme, quiero comprarme pues no me hace falta comprarme han traído té verde de la marca Pompadour que es una marca súper conocida yo no soy muy de té pero estoy intentando pensar y coger algunos hábitos un poquito más saludables y empezar a tomar un poco más pues eso, pues té sé que también no es bueno por la teína es como te pasa por ejemplo con la Coca-Cola yo soy de Coca-Cola los fines de semana entre semana suelo beber agua como mucho a lo mejor un zumo pero siempre agua pero me apetece mucho tomar té ir probando y no sé, coger el hábito también hay muchos tés muy buenos para muchísimas cosas y este creo que si no me equivoco que era hidratante sí es para mantenerse hidratado es té verde pero con jengibre y naranja así que me gusta lleva 20 bolsitas para 20 tés así que lo probaremos a ver qué tal nos han mandado también por estas fiestas navideñas una bolsita con turrón del almendro esta vez son en digamos pequeños paquetitos y van va turrón del duro que la verdad es que nos encanta a quien no le gusta el turrón del duro pero me gusta por la individualidad de los sobrecitos o sea no es como el otro que tú lo abres lo sacas están los trozos tal cual estos van en sus sobrecitos y está bien porque incluso lo puedes poner en una bandejita aunque no hayan muchos pero puedes comprar varias bolsitas y ponerlos en una bandejita para el postre de las cenas o comidas de navidad otra cosa que han traído es este tónico facial que no lo he probado lo tenemos que probar a ver qué tal que pone que es ecológico que es no sé si he hecho en Mallorca porque pone Mallorca 1993 y es de Onagra y Caléndula para todo tipo de piel me gusta porque al ser para todo tipo de piel no hay ningún problema pues sea la piel que es que me fastidia que a veces te mandan un producto de para pieles grasas y a lo mejor si tú no tienes la piel grasa pues es una putada porque ya lo tienes que dar o lo dejas ahí para qué para que nadie lo use no entonces me ha gustado esto que sea para todo tipo de pieles lo probaremos y a ver qué tal yo creo que tiene buena pinta y me gusta lo de los productos ecológicos otra cosa que han traído es de la marca Gallo esta salsa napolitana pone ideal pasta y pizza me gusta porque además es sin gluten es lo mismo tanto le sirve para una persona que pueda tomar gluten como para una persona que no pueda tomar gluten tiene la verdad bastante buena pinta y bueno pues es nada agitar el tarro destaparlo y calentarlo durante 5 minutos en una sartén o 3 minutos en el microondas a potencia media me gusta y además te han traído bueno nos han traído esta pasta gallo son gran tortelloni o sea uff se me cae si os fijáis no hay muchos pero es que son unos tortelloni muy grandes entonces son gran tortelloni son de estos que como luego siempre se hacen grandes engordan ensanchan pues son de los que con 4 o 5 en el plato ya es porque aquí van 2 raciones aunque parece que es poco al hacerse lo más grande se hacen inmensos tiene muy buena pinta es para 2 raciones y son con queso por lo que no hay ningún problema porque a mi marido al ser con queso no le gustan entonces para Dani y para mi 2 raciones perfecto gracias disfruta box en esto veis dado en el clavo y por último chocolate 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 pero vamos a ver es que no hay más navidades sin chocolate es imposible entonces me parece genial maravilloso y fantástico las láminas de chocolate negro de Nestlé me gusta la verdad es que no tiene nada de especial o sea en verdad es chocolate puro en láminas pero así es como decir ay solo quiero comer una onza de chocolate coges esto y chimpún no te hace falta más eso sí acabas picando y cogiendo alguno más siempre te pone que contiene leche y que puede contener frutos secos pero en este caso este no contiene frutos secos está muy 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 bueno y pone que iban mínimo 16 láminas yo no sé las que iban pero es que ya le hemos dado un buen tute y nada esto ha sido todo de la Disfruta Box os pondría aquí abajo el enlace al referido por si os queréis apuntar de verdad a mi me encanta la verdad esta vez la he notado como más flojita porque ha habido menos cosas de cosmética de productos del hogar de la higiene y todas esas cosas y entonces se me ha hecho un poco como floja pero de verdad me encanta es una caja que me gusta muchísimo que siempre aciertan y que los productos son de primera calidad así que de verdad os lo recomiendo si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado a los leones si queréis comentar cualquier cosa pues por aquí abajo y de verdad si queréis pediros la caja os dejaré el referido y vais directamente con el referido os apuntáis y nada eso es todo así que nada un besito y hasta luego chau 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 chau